Los errores no se niegan, se asumen, la tristeza no se llora, se supera, y el amor no se grita, se demuestra, sé fuerte para que nadie te derrote, sé noble para que nadie te humille, sé humilde para que nadie te ofenda, y sigues siendo tú para que nadie te olvide. Gracias por ver el video.